MIMIMIMIMIGALAR MIMIMIMIMIMIGAL Pelé en Canae donde unos cuantos cartagineses masacramos a ocho legiones romanas, fui cada soldado de cada batalla pero en todas esas aventuras siempre tenía en el fondo de la mente una idea, muy vaga pero indeleble, esto es solo un sueño, nunca perdí una batalla pero no podía tomarme ninguna en serio porque siempre supe que la vi de sueño. Así que empecé a soñar que moría, pero para morir necesitaba olvidar y para olvidar necesitaba morir y entonces el juego se puso bueno, pasé vidas enteras inmerso en dramas imaginarios como si fueran míos, lloré lágrimas reales por personajes que ya había soñado yo, conocí a mis héroes y a veces fui ellos, me encontré Alan Watts que me dijo, ora perro esa historia es mía y yo le respondí, huevos tu te la fusilaste de los Upanishads. Y en una noche eterna soñé que era todos los hombres y también todas las mujeres, no homo, pero hasta lo infinito se acaba y un buen día, aburrido de la eternidad, se me ocurrió que el sueño mas emocionante que podía tener era este, voy a soñar que soy un muchacho mexicano del siglo XXI que tiene un canal de Youtube y va a grabar un podcast acerca de los sueños, ya soñé que lo escuchaba pero olvidé esa vida, ya soñé que era el santo, ya soñé que era el David y ahora me toca preguntarles, ¿Qué pedo? ¿Qué soñaron hoy?